El Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si me amáis guardaréis mis mandamientos, y yo le pediría al Padre que os dé otro paráclito que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la Verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce, vosotros en cambio lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis porque yo sigo viviendo, entonces sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. El Evangelio de este domingo reactiva nuevamente la alegría de la Pascua, eliminando el miedo a la orfandad que podría producir la partida del Señor Jesús. A los suyos, con objeto de que ni la tristeza ni la ausencia del resucitado, ni la partida de quien daba siempre la cara, y que a su vez confiaba en los suyos que esperaban plenamente en que él restituyera el poder temporal perdido, les promete un defensor, un consejero, para animarlos a cumplir sus mandamientos como forma de ser libres por el Espíritu de la Verdad. En nuestra sociedad existen multitud de consejos, financieros, políticos, escolares, eclesiásticos, etc., con un elevado número de consejeros. También, hoy día, parece de obligado cumplimiento tener un acompañante, coach y o abogado de confianza con el fin de hacer la vida de cada ciudadano más adaptable a sus apetencias, más que al cumplimiento de los mandamientos de Cristo, a sus divinas órdenes de apoyo al sentido común, puesto que los mandamientos de la ley de Dios siguen la senda de la razón humana sin necesidad de ningún artificio más. Pueden mover al verdadero seguidor de Cristo a entregar su propia vida por el otro. Esto es fruto de la presencia del defensor, del abogado, del paráclito, del Espíritu Santo. La apertura a la acción del Espíritu Santo provoca en el individuo el amor a Cristo, y por ende, el amor al Padre, y ambos harán morada en él. Es la circulación del amor formando un verdadero círculo de amor. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama, lo amará mi Padre. Y yo también lo amaré, y me rebelaré a él. El escándalo de la resurrección de Cristo y la vuelta por el Espíritu a la vida no es soportable para el mundo actual. El antidepresivo del Espíritu Santo, fuerza, luz, amor, verdad, vida, compañía, libera de todo mal a quien se deja inhabitar por él. La condición para ello supone la humildad de corazón, aceptando con verdadera confianza la buena noticia del Evangelio. La tristeza y el abatimiento por la despedida de Jesús de los suyos no comporta un vacío porque el Espíritu de la verdad inundará al seguidor de Cristo y así se podrá llevar a término el proyecto humanizador de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. La tenencia del Espíritu no implica propiedad personal de la verdad, sino testimonio presencial de Dios en el mundo en cada situación por nuestro ser de seguidores del Mesías a impulso de ese dulce huésped del alma. La muerte y resurrección de Cristo más los dones del Espíritu Santo, todo ello expresión máxima del amor de Dios, hacen que el cristiano que vive en medio de los acontecimientos del mundo, sufrimiento, injusticia, persecución, por su aceptación voluntaria de esos acontecimientos, den razón de su fe y unión existencial con Dios. Encuadrar este amor de Dios en la escena de la última cena dará mayor fuerza para la humanización del mundo. Hoy celebra la Iglesia la Pascua del Enfermo. Quizá la mayor de las necesidades del ser humano es cómo afrontar la enfermedad y o la vejez. La Iglesia, la comunidad cristiana, la familia y la ayuda médica para el enfermo y el anciano dan razón de esperanza. La vida, el mayor de los bienes que tiene la persona, debe ser cuidado desde su comienzo hasta su final. Señor, gracias por este nuevo día. Te entrego todos los deseos y los miedos que tengo. Aquí estoy delante de ti, como todos los días, para pedirte que me des paz y me llenes de tu amor, para que nadie tenga la posibilidad de robarme la tranquilidad. Pongo en tu presencia todo lo que me impide seguir adelante, con seguridad, porque sé que me ayudarás y me darás protección para que no tenga miedo. Sé que me amas y me cuidas, pero hoy quiero suplicarte que sigas actuando en mi favor y que no dejes que nada ni nadie me dañe. Te suplico que la fuerza de tu Espíritu Santo me recubra y que me haga fuerte para que los ataques de los demás sean repelidos y no lleguen a su objetivo. Estoy seguro que este será un día de bendición, porque me estás llenando de todo lo que necesito. Señor, que mis dudas no me hagan sacar conclusiones equivocadas sobre las personas que están a mi lado y que sepa amar con total disposición. Te amo y confío en ti. Gracias por escucharme y por impulsarme a ser de este día el mejor. Todo lo dejo en tus manos porque es el lugar más seguro. Padre Dios, al amanecer en este nuevo día busco tus ojos para que me miren y me hagan sentir toda la fuerza que necesito para levantarme y construir un nuevo día. Te alabo y te bendigo porque eres fiel a pesar de mi infidelidad, porque eres paciente a pesar de mi impaciencia, porque eres tierno a pesar de mi lejanía. Necesito de tu ayuda porque solo no soy capaz. Te suplico que me ayudes a vivir con paciencia todas las dificultades de la vida. Sabes que tengo muchos defectos y estoy luchando contra ellos. Te suplico que me ayudes a vencerlos y a superarlos. Hoy quiero vivir este día en tu presencia sin apartarme un instante de ti sabiendo que nada me dará la paz y la seguridad que tú me das. Bajo tu protección me lleno de paz de serenidad pero sobre todo siento tu impulso que me invita a dar lo mejor de mí. Soy consciente de mis equivocaciones y de mis errores pero también de tu misericordia y de tu poder. gracias por todo lo que me das en este momento y como me impulsas a hacer de este día el mejor de todos. Confío en que todo saldrá bien y que podré levantar mis manos en alabanza a ti que todo lo haces y todo lo puedes. Te amo y confío en ti. Amén. Padre nuestro Padre de todos líbrame del orgullo de estar solo no vengo a la soledad cuando vengo a la oración pues sé que estando contigo con mis hermanos estoy y sé que estando con ellos tú estás en medio Señor. No he venido a refugiarme dentro de tu torreón como quien huye a un exilio de aristocracia interior pues vine huyendo del ruido pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano no hay soledad sino amor pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón y dice siempre nosotros incluso si dice yo es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre oh altísimo proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad con arpa de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras tus acciones Señor son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos que magníficas son tus obras Señor que profundos tus designios el ignorante no lo entiende ni el necio se da cuenta aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores serán destruidos para siempre tú en cambio Señor eres excelso por los siglos porque tus enemigos Señor perecerán los malhechores serán dispersados pero a mí me has dado la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo mis ojos despreciarán a mis enemigos mis oídos escucharán su derrota el justo crecerá como una palmera se alzará como un cedro de Líbano plantado en la casa del Señor crecerá en los atrios del Señor en la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el Señor es justo que en mi roca no existe la maldad Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven a lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén me aparte me aparte me aparte